y tres bueno de spainer bienvenido de colombia 18 de abril otra oportunidad un colombiano otra oportunidad título mundial 168 libras colombia está contenta porque angulo puede coronarse campeón mundial este 18 de abril un saludo a la afición colombiana por su colombia bueno le diré que llegó el momento de de alex este año ha empezado bastante movido ya tuvimos una pelea hace un mes y ahora vamos a perder el próximo mes es muy bueno para él son buenas buenas señales para la carrera de ángulo que a partir de esta última pelea se que tomó otro rumbo que está en la mira todo mira en colombia ahora que estaba en color me preguntaron hoy quién es angulo quién es angulo y la gente dice pero quién es angulo angulo ha peleado con grandes peleadores que quizás no es tan conocido en colombia pero aquí en eeuu ya se está hablando la pelea que hizo últimamente con smith dio mucho que ver y la gente quizás le está hablando una ventaja benavides que vaya al frente como le dije a pedro a pedro y una desventaja pero cuando se encuentra con el choque y cuando se encuentra con un boxeador como lo que es angulo ahí donde va a pasar la cosa te puedo asegurar completamente benavides jamás en su vida ha enfrentado un peleador como como alex puede ser que no sea un peleador de muchas habilidades pero si tiene tremendo corazón y pega como bestia como tú ves benavides como benavides buen bolsador buen buen bolsador bolsador que te exige benavides perfecto para esta pelea perfecto perfecto pronóstico de spainer a un pronóstico ya que estamos a dos meses no a un mes de esta pregunta y cuántas semanas para esta pelea un pronóstico yo sé que todo el mundo le da el gallo de uno porque para eso tú trabajas para que el gallo tuyo salga victorioso pero un pronóstico para esa pelea bueno primeramente yo sé lo que trae dile a la gente boxeo de colombia la gente de colombia que está esperando este 18 de abril ese gran turno fue angulo bueno te digo que el próximo en la próxima pelea angulo se va a colonel estoy completamente seguro está en su momento está en el mejor momento de su carrera ya tú sabes ver el museo de otra forma ha entendido ha entendido como sabe cómo pelear lo que a ver ahí eso me lo voy a reservar lo voy a dejar en incógnita no voy a no voy a letar de mi duda gracias